¿Por qué nos ven diferentes a los demás? Critican nuestra cultura y nos traen muchos temas A diario en las calles encuentro muchos problemas Pero no sé por qué se incrementan los dilemas Pues es verdad, el rame corre por las penas Se lo dice Luis Rodríguez, ya dejaba hasta sus penas Y con mis canciones he callado varias hienas Ahora me toca expresar estas ráfagas de rap Soy un mejor soldado que me uno a esta batalla Sé muy bien que el rap es guerra y solo pienso en este trap Peleamos por los derechos del buen ciudadano El rap me corre por las venas, esto no lo digo en vano No importa mucho lo que piensen, respeto a nuestra cultura Porque para nosotros la vida no es muy segura Mi arma es un espero y mis balas son palabras que rodean mi cabeza Suelto ya rimas macabras, pues nos juzgan y señalan como bandidos y ladrones Pero la lírica expresiva es un poco de nuestros dones Y esta fea realidad ya no podemos callar Entiendan de verdad, no nos podrán parar Nuestra lucha está en los versos y en las rimas verdaderas Estalló canciones que queman como fuego en las praderas Como fuego en las praderas Va en la calle el vagabundo y su vida de prejuicio Porque un amigo falso lo metió al mundo del vicio Y nuestro orgullo no es capaz y no permite ayudarlos Pero no entiendo que pasa si todos somos humanos Y Jesús nos dice a todos amén siempre a sus hermanos Por eso pienso y digo lo que siento Quiero que Dios los perdone por tanto sufrimiento Y también por las cosas que hacemos mal a diario